Amigos de Lucha Libre entre nosotros sean todos ustedes bienvenidos a esta entrevista el día de hoy tenemos un gran invitado continuamos con estas entrevistas han sido muy interesantes todas las que hemos realizado y el día de hoy no será la excepción hoy tenemos un invitado que pues es continuador de una de un gran legado una un gran personaje la verdad es que ha ha dejado huella en lo que ha hecho en algún momento pues su ante su antecesor él es el hijo del médico asesino al cual le damos la más cordial de las bienvenidas y le agradecemos también el tiempo que nos está regalando en estos momentos bienvenido hijo del médico asesino cómo te encuentras cómo cómo estás en este día de las madres cómo cómo lo vas a festejar qué tal muchas gracias es agradeciendo tu tiempo tu espacio y bien feliz obviamente les deseo una felicitación y un buen día a todas las jefecitas y todas las mamacitas todo México y del mundo tranquilo yo la verdad gracias a Dios ayer fui a desayunar con mi sacro santa madre le festejamos un poquito adelantado precisamente por todas las cuestiones que sabes que se aglomera la gente cuando como tú decías en algún momento no hay que bajar la guardia y pero bien todo bien gracias a Dios ayer ya festejado todo tranquilo tú qué tal pues aquí andamos este también festejando a la jefecita no como debe de ser y pues con el gusto de saludarte de tener este momento este espacio para que es para todos los luchadores que quieran ocuparlo la verdad es que siempre lo hemos dicho no importa de donde sean si son independientes si son de gran cartel si son de bajo cartel creo que todos merecen la oportunidad de de tener este tipo de pláticas este tipo de entrevistas no no importa si ya tienen un nombre hecho o no y pues el gusto de tenerte aquí de poder platicar de que nos cuentes que son los proyectos que vienen a futuro un poco de tu carrera y pues para comenzar cómo cómo has pasado ya un año de pandemia también el cómo nos nos hemos ido adaptando a esta situación bien todo bien fíjate que este pues sí la definitivamente la pandemia es un tema mundial que nos vino a afectar nos vino a enseñar muchas cosas y pues bueno a todos nos afectó la parte económica y fue difícil fue complicado pero como bien sabes no nada más me dedico a la lucha libre gracias si tengo otra profesión y pues en estas cuestiones cuando agradezco tener algo un tanto más seguro en esa cuestión que te ayuda y van a asegurar en esta vida pero pues sí definitivamente en la pandemia en la pandemia no aprende a valorar más esas cuestiones así es y vamos descubriendo cosas nuevas que sabemos hacer no y que podemos realizar durante este este tiempo de pandemia creo que este todos hemos descubierto algún talento además de lo que ya realizamos y pues creo que te has esforzado también por mejorar y por ir este recuperándote de esa lesión que te aqueja no sí desgraciadamente esa cuestión del hombro no me ha ayudado mucho en no está en diciembre del mes del año pasado fue creo que la última lucha que tuve en Naucalpan y este y entonces no he estado fuera tanto tiempo pero pues sí definitivamente ahorita como en algún momento lo comentaba el nivel de Naucalpan está fuertísimo y son grandes rivalidades son grandes luchadores y hay que estar a la misma par de ese tipo de nivel que te encuentras así es llegan nuevos elementos ahora que tú estás este pues de cierto modo detenido por las actividades llega a gente de Monterrey de lucha time llega este por ahí está también el hijo del enfermero el hijo del espectro king charro y este el fresero que pues es de casa esta dupla que conforma con el demonio infernal que se han vuelto casi invencibles regresa eterno qué nos puedes decir ahora que tú pues por el momento estás digamos en pausa pero pues lo los ves lo sigues los estudias también me imagino sí mira es una cuestión como te decía el nivel ahorita en Naucalpan está muy muy fuerte muy elevado siempre acobijando los independientes cuando tú perteneces a una empresa pues es por una muy buena razón el nivel que tienen en la empresa de rendimiento es muy fuerte y obviamente eso viene a mejorar yo creo que el ganador aquí es el público los encuentros que no se imaginaban ahora los tiene en la arena Naucalpan y pues como te vuelvo a decir es un nivel muy fuerte y pues hay que estar preparado al 100 por ciento si en su momento la verdad es que no soy tanto de estar viendo que sí o que no pero si me doy cuenta de las notas importantes en toda esa cuestión y si los estudio conozco sus fortalezas sus debilidades que es lo que podría utilizar y te digo es un nivel tan fuerte que hay que estar preparado tanto física como mentalmente así es por ahí también dentro de todo esto en la arena Naucalpan queda pendiente pues un duelo bien interesante que tienes y que se fue dando con el hijo del alebrije que pues al cual le mandamos un gran saludo de que ya está recuperado de pues esta situación que contrajo el coronavirus digo lamentablemente estuvo un poco delicado de salud ya se encuentra bien y pues quedaron por ahí cuentas pendientes con él no sí son varias rivalidades el hijo del alebrije este el fresé pero ahorita que está como fuerza guerrera nueva generación demás son son elementos muy buenos digo yo creo que aquí más que no hay ganadores la gente la cuestión que no se imaginaban en algún momento algún enfrentamiento de ese tipo pues lo van a ver obviamente en la monumental arena Naucalpan y pues vuelvo a lo mismo estar preparado porque de verdad que que encuentros estoy viendo ahí la calidad de unos elementos de otros es es muy impactante yo yo te esperaba a ver la semana pasada en el la semana antepasada en el rey del ring este pero nos terminan también sorprendiendo con la llegada del diamante azul tú no sé si lo hayas visto pero cuando te enteras que cuál es tu reacción o cómo qué es lo que sientes tú al ver llegar pues esta estrella pues mira vuelvo a lo mismo bueno Naucalpan siempre se ha caracterizado la cuestión de independientes y eso es lo que viene a mejorar la calidad logística y la y si forma parte de de Naucalpan como independiente pues que que mejor que encontronazos que van a ver todo toda la afición te vuelvo a lo mismo es una es un nivel muy fuerte el que está agarrando y por lo menos hay que estar preparado al cien por ciento y pues bueno yo creo que aquí se beneficia el público la afición con estos encuentros algo que tal vez no llegaba hasta imaginar en algún lugar en algún otro momento lo ven ahorita en Naucalpan y pues feliz ojalá que si nos puedan acompañar todas las funciones de noche. Así es y pues pasando también al nivel profesional al nivel de tus inicios como como comienzas digo sabemos que es un gran legado es una herencia la que la que estás cargando pero hay hay un inicio del hijo del médico asesino y creo que como todo todo profesional y me quiero imaginar que tú en un inicio pensabas portar este nombre pero no desde abajo creo que lo tomas en un momento en el que tú ya traías cierto momento de tu carrera y pues para irle dando lustre a este nombre no sí yo desde niño siempre supe que quería ser el hijo del médico asesino era mi máximo sueño siempre lo he dicho todos piensan no yo quiero ser veterinario y yo astronauta yo lo único que soñaba era ser luchador como varios de mis compañeros de generación o de hijos de luchadores lo único que soñaba era luchar 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 a costa de lo que sea mis primeros inicios y que me llegué a relacionar entrenando lucha fue en el gimnasio jordán en mi papá era padrino del gimnasio y ahí empecé a entrenar con el profesor lismar también estaba a las seis de la mañana el decapitador en alguna ocasión llegué a tomar clases de puras maromas también consolar super astro ahí fue donde llegué a empezar a entrenar la lucha libre y pues bueno todo todo giraba alrededor de la lucha todo lo que yo deseaba era ser luchador hasta que ya llega el momento en el que ya de las escondidas de mi papá debutó ya un poco más grande y de ahí para el real ahí nace el famosísimo terror negro que fue el que yo utilicé antes de llegar a ser luchador y cuando tú cómo cómo es la cómo te entregan la estafeta más bien de ya del hijo del médico asesino cómo es que tú tomas pues ese pues manto que es para tu familia yo creo para la lucha libre uno de los más importantes de los más sagrados sí estuvo muy interesante porque fue impulsado por mi padrino del fantasma ya un momento en 18 de octubre de 2009 yo debuté con la empresa de último dragón en el torumón y entonces fue un momento en el que para mí era impactante está muy nervioso él lo impuso y dijo que ya estaba preparado para el nombre mi papá estaba un tanto inseguro y pues a partir de ahí fue cuando se hizo la historia del hijo del médico asesino y pues ya todo lo que venía yo recorrido la verdad que siento que ya estaba listo para ese momento en esa cuestión me tocó contra el brazo de platino solar contra mi profesor el arcángel de la muerte que en paz descanse y un servidor y pues que te digo la emoción de lo que máximo en tu lucha por fin llegó en esa fecha y pues creo que bastante bien de ahí para el así es y sin detenerse sin este sin excusas porque a pesar de que en algún momento estuviste con esa lesión de hombro que ya ya te ha quejado por algún tiempo creo que se ha venido dando una gran evolución por parte de del personaje y has tenido también hay mucho que hay cosas que critica mucho la gente que es este las innovaciones en los en los equipos no que se debe de respetar porque hay un legado que pero creo que también es parte de ir evolucionando no sí definitivamente obviamente yo cuando comencé y en esa primera lucha del equipo todo blanco calzón blanco máscara blanco todo blanco pues para empezar el que nunca ha usado ropa blanca no sabe lo difícil que es quitar manchas y todo a la hora de lavar y más cuando le inviertes a un equipo cuando pues no se deben de cuidar más las cosas no en ese sentido y después a mí no me gustaba tanto porque era un tanto monótono y no podía salir de lo mismo digo entiendo que es el color blanco pero también hay que renovar o morir y yo empecé a mi papá nunca le gustó empecé este cambiando los colores azul como pastel en un momento saqué el rojo colores un tanto de un solo tono no o sea nada más y en un momento en el que me gustó más el mantener el color blanco pero metiéndole algunas grecas algunos colores no sé azul uno en particular y es el predominante en todo el equipo y así fue como fue evolucionando hasta que ya le modifique la la esta por ejemplo esta que es de plata mantengo el antifaz blanco y el el filo que lleva negro resaltando obviamente los colores pero al final de cuentas en lo que sí siempre se va a ver es el antifaz blanco del médico así no y bueno en algunas ocasiones de eventos para mí más importantes de campeonato o de algún lugar internacional es cuando llevo el equipo blanco pero como te digo ya un tanto más modificado a la actualidad y al concepto de que que maneja ahora el médico así es y hablando de campeonatos tuviste expulsiste más bien en contra de de fresero júnior que pues recientemente acaba de de perderlo el el campeonato júnior júnior de juniors que es este un campeonato de la arena naucalpan lo pierde ante el espectro júnior y tú cómo fue esa lucha cómo llegas mentalizado para pues enfrentar a al fresero júnior que pues es un un tipo grandote pesado y pues que que no da oportunidad de nada pues mira yo en este momento yo estaba 100% seguro de que iba a retener mis ideas era acabarlo sea como sea por estatura yo estoy más alto por peso obviamente no pero tengo más experiencia y mayor capacidad el controlarlo y conocerlo a su forma de trabajo y de mentalidad de técnica que utiliza en el ring lo tengo ya dominado en esa cuestión no tenía tema pero vuelvo a lo mismo ahí ya tenía lo de la lesión al inicio de la lucha se me zafa el hombro y gracias al doctor christopher que le mando un fuerte abrazo y un saludo hasta el cuarto intento es cuando logra entrar y pues algo disparado amarrado con vendas y todo como como buen profesional desde ahí pues ya estábamos mal y eso fue al inicio de la lucha se fue dando toda la lucha toda la cuestión y pues ya llegó un momento en el que ni él ni yo respondíamos pero aún así continuamos y como bien dices son grandes rivales es muy fuerte pero pues bueno ahorita ya lo tiene el espectro y pues otro rival también más fuerte entonces te digo hay que estar preparado tanto física como mental para ese gran nivel que tiene ahorita así es y pues en algún momento buscar recuperarlo no porque pues es ese oro es es tuyo y y tiene que estar en en tu cintura otra vez no estar tú sí poco a poco son el ir acabando uno por uno la cuestión de regresar por el campeonato la rivalidad que queda pendiente con el fresero con un encontro así es todo llega en su momento y pues creo que hasta ahora todos los éxitos todo lo que has hecho porque también te hemos visto por ahí en películas haciendo algunas participaciones te hemos visto muy activo en redes sociales echando relajo con la gente publicando este siempre manteniéndote también de cierta manera al tanto de lo que la gente pues va pidiendo de ti no sí claro en la película entonces son padrísima el poder convivir con la gente que te compartan si la están viendo o cualquier cosa y las redes sociales pues si yo lo tomo pues tal vez un tanto más personal instagram pero no a facebook lo utilizo para cotorrear la mayoría de mis redes sociales me divierto bastante y con la banda de los momazos que llego a subir y la misma banda es la que luego me lo manda y demás el chiste es convivir en su momento hace tiempo yo me acuerdo de cuando empezaba más space high-five uno ya trataba de estar ahí buscando posicionarse y pues van ahorita definitivamente la cosa pues todos los luchadores de facebook por los moleros digo con todo respeto y cada quien pero que bueno lo que pasa es que vienen a yo al menos siento que vienen a denigrar le falta el profesionalismo y la seriedad que le tratamos o que hacemos cada uno de los luchadores que tratamos de dignificar el profesionalismo y la lucha pero bueno de ahí en fuera creo que es bastante bueno como lo puedes utilizar con red social el convivir con la gente cotorrear que era buena vibra unos momazos dos tres cosas eso es bastante bueno y para mí eso es como yo loco así es digo y también todo esto tiene que ver de cierto modo lo que comentas de denigrar la lucha libre algunas páginas que pues buscan más la nota buscan más el like que darle seriedad a lo que debe de ser no que buscar pues una nota ahí no sé poner que pues el médico asesino está realizando este trabajo o no sé súper pinocho banda trabajando en el coliseo morelos o sea buscar algo así que realmente le llame la atención al al verdadero aficionado de lucha libre que buscan y a veces el amarillismo y esa cuestión es de lo que está mal y es como son mal encaminadas el uso de redes sociales pero de afuera yo creo que es una herramienta bastante buena y se sabe ocupar con buenas intenciones este al final de cuentas es para mí al menos el convivir estar un rato conectado con la gente que te diviertas ya eso es todo pero pues bueno eso es uno falta en los demás que piensen de bueno así es próximos proyectos digo ahorita nos comentas que este tal vez estás un poco más enfocado en recuperarte al cien por ciento el para no apresurar también el regreso y pues que no no vaya a ser una lesión todavía más fuerte de la que ya tienes pero algún de esos planes a futuro que que quieres lograr a dónde quieres llegar si mira ahorita ya son más los planes personales que los profesionales en ese aspecto sinceramente entonces es más que nada con lo que yo me dirijo y pues al final de cuentas solamente me gusta mucho de luchar y demás si obviamente busco ya la oportunidad de regresar pero como te digo no nada más es regresar por regresar hay que hacerlo al cien vuelvo a lo mismo el nivel está muy fuerte en ocalpan y debe estar uno preparado tanto física como mentalmente como para los rivales que te vas a enfrentar con toda esta llegada de talentos pues obviamente mejora la calidad de la lucha mejora la toda la cuestión para el público la lucha libre se viene a mejorar y pues bueno más que nada es eso y pues seguir preparando y echándole ganas porque ya hace falta ya hace falta sentir a toda la vibra y la y la lucha libre así es la la emoción de tener a la gente de nuevo en las arenas no porque vivimos un año sin gente prácticamente en las arenas en los eventos deportivos y pues también de eso se alimenta el luchador o el futbolista en el caso este de la gente no es el ambiente que hace la gente fíjate que algo muy curioso me pasó en el año que fue si fue pasado no me acuerdo fue luchar aguascalientes me me tocó con el hijo del santo y esa esa función que fue ahí las puertas cerradas la cosa más extraña de la lucha fue televisar bueno ya sabes medios de internet y demás para la televisión local también de aguascalientes y este y fue una cosa tan extraña el estar sin gente hay una foto donde yo yo salgo que estoy tratando de escuchar el grito de la gente y yo decía es o sea si está la gente de staff están los camarógrafos están los que estaban grabando la lucha personal de la comisión bla 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 toda la gente que está ahí pero no es lo mismo o sea no fue luchar como para nosotros mismos es bastante complicado y eso precisamente eso es lo que yo yo te comento que quiero a final de cuentas y también me tocó en diciembre te digo fue en a mediados más o menos de la última lucha ya que no no lleva tanto tiempo pero son el volver a sentir a la gente esa vibra comparación de aguascalientes que fue puertas cerradas y fue totalmente diferente es esa esa vibra de que la gente te hace sentir y pues ese es exactamente lo que quiero regresar si no digo creo que a todos a todos ya ya nos gustaría estar al 100% con nuestras actividades esperemos que ya sea muy pronto que tal vez no al 100 pero pues con cierta cantidad porque el peligro sigue latente nos han cambiado ahora el semáforo pero pues los peligros ahí sigue no el momento que estamos viviendo todavía no es para relajarnos al al 100% creo que más que nada y yo siempre lo he dicho más que nada por nuestros seres queridos por nuestros familiares no tanto por por nosotros no así es es correcto pues si toda esta cuestión de la pandemia es bastante difícil y como bien dices no hay que bajar la jugada de que el cubrebocas darse las manos todo ese rollo y pues ya esperemos que vaya mejorando toda esta situación así es pues te agradezco el momento el tiempo que nos que nos brindas que nos regalas que te haya gustado esta plática que hemos tenido que no sea la primera ni la última que que tenemos y pues un mensaje para los aficionados que siguen al médico asesino al hijo del médico asesino que son y son bastantes la mayoría de ellas damas pues mira primero que nada agradecerte tu tiempo tu espacio ya sabes que se van teniendo pendiente de esta situación y aquí estamos a la orden para el desorden gracias a toda la afición a los que se dan tiempo a que se unan a las redes sociales que lo utilicen para bien el mensaje que esperen lo inesperado porque hace las aventuras con un chingo de chévere y desmadre así es amigos de lucha libre entre nosotros pues no se pierdan eh las siguientes entrevistas esta que la verdad estamos teniendo esta tarde que muy 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 agradecidos con el hijo del médico asesino por estos minutos por contarnos un poco de su trayectoria de su historia tal vez mucha gente no no lo identifique o no lo conozca pero la verdad es que trae una carrera muy buena eh ha tenido muy buenas rivalidades anduvo por liga elite como comentábamos estuvo en una película eh el regresar a la arena méxico creo que es un sueño que debes de tener por ahí muy escondido tal vez sí claro como todo luchador realmente en grandes lugares y que mejor que hacer lo que más te apasiona no pero sí te digo todo llega en su momento ni antes ni después así es y pues agradecerles amigos que nos sigan viendo en este canal de lucha libre entre nosotros que nos sigan en redes sociales facebook instagram y pues también las redes sociales del buen hijo del médico asesino en instagram como te encontramos como linchócrates con doble s facebook como linchócrates elizalde y en sí todas las redes sociales como arroba linchócrates ok ahí para que lo sigan estén al pendiente de todo lo que viene haciendo de todo lo que publica porque la verdad es muy divertido lo que publica en redes sociales y aparte de todo lo que publica en cuanto a su a su carrera y pues agradecerle una vez más todo el tiempo que nos ha regalado y pues ustedes sigan sigan este canal que la verdad este vamos a a subir más entrevistas ya próximamente comenzaremos con las funciones aquí en la ciudad de toluca y estén al pendiente de todo todo lo que viene de parte de lucha libre entre nosotros y lucha libre un pem que es la la casa de donde estamos trabajando con las funciones de lucha libre cuídense mucho amigos y hasta la próxima gracias hijo del médico asesino nada que agradecer al contrario toda la afición aquí porque tiempo tu espacio y ya se las estamos aquí con un chingo chévere muchas gracias cuídense mucho hasta la próxima amigos 6 Gracias por ver el video.